Hola Tremending, bienvenidos a Tremending Games Hoy voy a hacer en Avatar World Un kiosco, mi propio kiosco Con chuches, con revistas Con cositas, con algún juguetito también Porque los kioscos también hay Así que venid conmigo que vamos a hacerlo juntos Aquí vamos, bueno vamos a comenzar buscando Todas las chuches para el kiosco ¿A vosotros os gusta ir al kiosco a comprar chuches? A mi me gustaba mucho de pequeña eh Pero a Nico y Lara es verdad que no los dejo yo mucho ir Bueno, aquí en la tienda vamos a buscar una caja Entonces voy a sacar Uy, si estoy vestida de Halloween Por favor No me acordaba Vamos a quitarle Ahí le quitamos las gafas Y bueno, se lo ponemos a ese, no pasa nada Y vamos a vaciar una caja para llevárnosla Para meter todas las chuches que encontremos por Avatar World Y todo lo que necesitamos para el kiosco Yo creo que va a quedarme un kiosco súper chulo Con muchos dulces y muchas chuches eh Vale, pues ahora nos vamos a ir ¿A dónde? Pues a la tienda de helados Aquí me gusta mucho el mandil que llevan, el delantal Mirad que chula esta chica No, es muy mona Por favor con las estrellas, como me gusta Bueno, que me gustan a mi los delantales Entonces vamos a ir aquí Porque para quitarle los delantales necesitamos aquí En la tienda de ropa Alguna prenda Entonces vamos a llevárnoslas También le vamos a poner Pues una gorra para quitarle un helado Que he visto yo en la cabeza Tenía alguno de los dos heladeros Y es que eso me parece que puede quedar muy bonito Para que yo sea Pues la persona que atiende el kiosco, ¿vale? Así que vamos a ponérselo ahí Y volvemos a la heladería Para que vosotros conmigo elijáis ¿Cuál es el delantal favorito vuestro? Y así me lo pongo Bueno, ya sabéis que esa soy yo En Avatar World, ¿vale? Así que mirad Me voy a poner el gorrito Y el delantal A ver cómo me queda Ay, con esa ropa no me gusta Y encima hay que quitarle el bolso y el collar Después se lo quitaremos, ¿eh? Porque no me gusta A ver con este vestido Bueno Tampoco me convence Pero bueno Por lo menos ya me llevo yo el delantal Nada Vamos a seguir Vamos a seguir Y vamos a ir poniendo aquí Uy, el azul Qué monos son Bueno, luego le cambio la ropa, ¿eh? Porque no lo veo yo La voy a dejar así Y luego voy a ir a la tienda de ropa A ponerme un vestido kawaii Porque yo creo que cuando tenga un kiosco Si alguna vez tuviera un kiosco Sería como un kawaii Bueno Vamos a ir cogiendo por aquí dulces Mirad Podemos a coger estos dos botes de nata ¿Verdad? Con sabor a fresa y con sabor a chocolate Y algún gofre Que no sé si los voy a poner los gofres Porque es verdad que en un kiosco Si no están empaquetados las cosas No se suelen vender nada más Que alguna gominola o algo así Pero bueno Por si acaso vamos a poner algún gofrecillo de estos Le vamos a poner un poco de helado Y que si no Pues por si me entra el hambre Luego en el kiosco Y por aquí Mirad Y por aquí tenemos un montón de toppings Que se le echan a los helados Que me pueden servir Mirad Estos son ositos de gominola Estos son como Si fuesen como esas Que parecen como pastillas así De colorines Que también me está entrando el hambre Os lo tengo que confesar Se me hace la boca Es la hora de comer Y quiero un dulce Bueno Por aquí tenemos En la heladería Qué bonita está Por favor Aquí acordaros que tenéis un disfraz ¿Vale? Ahí dentro de ese cono gigante Y ahora nos vamos a ir otra vez al súper Pero esta vez no vamos a coger una caja Esta vez Vamos a buscar dulces Que tengamos aquí Que nos puedan servir ¡Hola chocolatinas! Vamos a ver Vamos a salir Aquí estoy yo Y vamos a ir metiendo chocolatinas ¡Ay no me caben! Se me está cayendo al suelo Voy a tener que meterlas en una bolsa No No están entrando Se están cayendo todas Creo que tengo llena la caja Nada Pues las vamos a meter aquí en esta bolsa Se me está enfadando el cajero Fijaros qué cara me ha puesto No estoy robando, eh Estoy cogiendo lo que es mío Que yo ya he pagado en Avatar World Para tener las cosas Vale Pues por aquí tenemos un montón de cosas Fijaos que hay revistas Prensa Todo eso nos lo llevaremos después también A nuestro kiosco ¿Vale? Vamos a seguir Investigando por aquí Vamos a ver Que yo creo que hay como unos paquetes Que vamos a Aquí Donde está la manzana y el plátano Vamos a colocarlo Y ahí hay unos paquetitos Que nos podemos llevar Como de unos snacks Más saludables ¿Vale? De plátano y de manzana Como lo que hemos colocado Así que eso nos lo llevamos También Para aquí Ahí Y yo creo que con esto y esto Nos vamos a otro lugar A buscar más chuches Y más dulces Que ya veréis Que hay muchos sitios Venga Pues ahora nos vamos a ir aquí A la cafetería A ver Que podemos llevarnos De aquí Mmm Aquí no hay tanto dulce Aquí no hay tanto dulce Pero algo hay Vamos a ver Voy a salir Porque ¡Oh! Que se me ha caído el helado El helado La cabeza Que me tengo que buscar unos regalitos Mirad Aquí tenemos un regalito Que no habíamos cogido antes Que es este molde De galletas Y Bueno Vosotros ya habéis visto Que ya hicimos la actualización De la De esta bakery La como se dice La panadería ¿Vale? Y por aquí sí que tenemos dulces ¿Veis cuántos? Entonces yo no me voy a llevar los pasteles Porque pasteles no Pero sí que donuts Sí que hay a veces En los kioscos donuts Entonces me voy a coger este 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 Y en el paquetito Me lo voy a llevar Ahí Y de este lado Yo creo que no me voy a llevar Nada más Quizás un poco Algún sobrecito De alguna cosa Que haya por aquí ¡Otro regalito! ¡Qué bonito! Este es de gatos ¡Qué bonito me lo voy a llevar! Por si acaso Por si acaso Aunque yo creo que queda más Cookie el otro Y para este lado Bueno todo esto No sé por qué Se me ha actualizado Y no me sale Ya lo habíamos hecho todo Habíamos abierto la compuerta Esa de los números secretos Pero bueno No sé De aquí mira Así que nos vamos a llevar Alguna figurita dulce Esto sí que me gusta a mí Porque es como si fuesen figuras Aunque sean dulces En el kiosco Nadie sabe si son dulces o no Me voy a llevar también Alguna de estas Estos sobres Aunque sean de azúcar Me pueden servir Y mirad Estos botecillos de ahí arriba Me voy a llevar Estos también Porque parecen pomperos Así que me los voy a llevar Como si fueran pomperos Al kiosco Tremendín Y creo que nada más La neve ¡Oh sí! Chocolatinas Me voy a llevar Chocolatinas también ¡Qué bien! Venga pues para la buchaca Chocolatinas Y otra por aquí No me cabe No me digas que no Ah sí En la bolsa Vale Pues con esto Nos vamos a por otra localización Con más chuches Vale Nos vamos a la cafetería La del cole Aquí Vamos a ver Aquí hay una máquina Dispensadora de Chocolatinas De refrescos Entonces vamos a ponerle al que En una bandeja Porque dos No me deja dos ¿No? Y vamos a ir ahí Sacamos las chips Que son patatitas ¿Vale? Que eso es muy típico Que esté en el kiosco Decidme porfa En vuestros países Aquí en España Se llaman kioscos ¿Cómo se llaman en vuestros países? Ese sitio donde venden chuches Y venden revistas Y algún juguetito Ya no os lo decís Y así aprendo con vosotros Tremendísimo Dándole al like Si no lo habéis dado Que me gustan a mí Ver los likes vuestros Venga Pues vamos poniendo en la bandeja Muchas chocolatinas Y muchas patatitas Bueno pues nada La máquina esta es pendedora Yo creo que con todo esto Que nos llevamos Lo podemos tener Pues nos vamos a ir ahora ¿A dónde? Aquí A la hamburguesería Que está en el centro comercial Aquí en la hamburguesería Acordaos que tenemos Esta pantalla Que es como las que hay en los burgers ¿Eh? No doy publi de cuáles Y que tú eliges ahí la comida Bueno pues ahí como podéis ver Tenemos ahora mismo las hamburguesas Aquí tenemos como comida Así como muy de unicornio Aquí comida de Halloween Y aquí dulces ¿Vale? Entonces vamos a sacar Un montón de donuts De donuts De los de Colorinchis Que me gustan a mí Para mi kiosco Y los vamos a ir metiendo aquí Que ya no me cabe nada Voy a tener que buscarme A alguien que me ayude con la comida ¿Qué más? Vamos a poner Gominolas de Halloween Estos pasteles Los voy a hacer como si fueran gominolas Porque cuando vas al kiosco Siempre tienen ¿No? Ay que se los come Que no hombre Que no Que era para guardar Se los ha comido Mi muñequita Aquí de Avatar Wall Bueno pues eso Que cuando vas al kiosco Siempre hay pues gusanos Dedos Por lo menos aquí en España Así que mirad También vamos a poner Estos de ojos Que es como algo Muy típico de los kioscos Ay Más dulces Y ahora voy a poner Pues de esto de aquí Yo que sé que es esto Mirad Esto Que no sé lo que es Pero también tiene pinta De que tiene que haber Vosotros pensad que Aparte de chocolatinas Pues tienen también como bollos Muchas veces en los kioscos Y otras cosas Que se dan así De este estilo Y de colorido Así que yo creo que con esto Vamos a tener un kiosco divino Y luego además Hay que buscar el paquete de cumple Porque en el paquete de cumple Tengo un montonazo de cosas Que son súper guays Para tener en el kiosco Bueno y ahora nos vamos a ir aquí A la sala de los recreativos Porque dentro de la máquina De la garra Ahí tenemos como unas gominolas Dos paquetes de gominolas Que tengo que conseguir Así que voy a conseguirlas Ahora mismo por todos vosotros Venga Movemos la garra Cogemos Los chuches Y el Se me ha caído Esto es como la vida real Voy a volverlo a intentar Porque lo tengo que conseguir Vamos allá Movemos la garra Bajamos la garra Agarramos las chuches Jolín Que difícil ¿Qué es esto? Agarramos A ver ahora Será la última ¿no? Si La tengo Bien Que he estado aquí Un montón de intentos Que no habéis visto todos Bueno ahora tenemos que agarrar La otra bolsa de chuches Vamos a intentarlo ¿Qué me pasa a mí hoy con la garra eh? Que quiero montar ya mi kiosco Y no me dejan Necesito agarrarlo ya eh Por fin Ahí está Menos mal Menos mal eh Vamos a por más chuches Y por más cosas del kiosco Venga Vamos Bueno y aquí tengo yo Todo mi desorden ordenado Es decir Yo aquí tengo Las cajas Que yo ya sabéis Que preparé la fiesta de cumpleaños Y aquí amontoné todo Pues ahora voy a ir agarrando cosas Que me pueden servir Para mi kiosco Que hay muchas cosas Que me van a servir Y mira me lo voy a meter todo En esta caja Las sillas yo creo que no Porque realmente En el kiosco No se va a sentar nadie Me voy a llevar las tijeras Esto para recortar Pero las tijeras no las metí Ahí está Los globos Perfecto Y A ver que más Mirad aquí tenemos los dulces Esto si Que bonitos Pero por qué no puedo meterlos Bueno pues nada Los dulces se los voy a poner en la mano Directamente a Barbie mismamente Ale Barbie Quita la bengala Quita el sonajero de De Alan Me hace una gracia Que se caen así En Avatar World Verdad los muñecos Que se caen Que los mandas venir Y se caen Venga pues ya tenemos Eso guardado Y hay un montón de cosas Que no voy a llevar más Vamos a sacar a esta chica Para que me ayude Porque no tengo manos suficientes Venga vamos a Esto no Esto que es una trona Esto no me lo llevo Porque tampoco tengo mucho espacio En el kiosco No penséis Vamos allá Me voy a llevar Todo esto Las mascarillas Estas Otras mascarillas Y por aquí Mira me voy a llevar Estas botellitas Que son como Mira las piruletas Ay que bien El globo De perrito Esto los voy a hacer yo Y el de mariposa Que guays Y a este lado Nada Esto no me lo llevo Yo creo que esto no Y volveré a por algo más Venga pues ahora me voy a ir A la zapatería Es donde yo voy a hacer Mi kiosco Tengo que vaciar la zapatería Hacia un lado Ya sabéis que yo Montoro hacia un lado Vale pues aquí Me voy a llevar A todos estos muñecos Para un lado Las bolsas Los zapatos Los vamos a meter Todos rapidísimamente En las cajas Y así ya puedo ir Montando mi kiosco Que tengo unas ganas De que venga Hoy voy a invitar A alguien muy especial Luego os digo a quien Para que venga aquí al kiosco Bueno voy a quitar También en este lado Todas las zapatillas Aunque creo que este lado Lo voy a dejar Como de almacén No lo voy a usar Para el kiosco Vale de hoy Ya lo ampliaremos Aquí empezamos Poquitito a poquitito Venga pues voy a seguir Con la reforma Vamos allá Vale pues ahora Si que voy a salir ya Con todo A dejar todos los cachivaches Que hemos recogido Por ahí vale Vamos a dejar la caja Vamos a dejar Las chuches La bandeja de Ken Y la caja del cumple Que tiene muchas cosas Super guay Así que fuera Ken Y fuera Barbie Y me quedo yo vale Mi look no me gusta Me lo voy a cambiar eh O sea ahora mismo No estoy yo visiblemente bien Porque no me gusta Tengo que estar Como más colorinti Ese traje que lleva Que es del paquete ese De los perritos ricos No me gusta Para mí Yo no me lo pondría Bueno venga Vamos a ir sacando Todo de las bolsas Las chuches Que más Tengo que por aquí yo Más cosas Bueno Al almacén Eso es al almacén Recordadlo Y vamos a ir colocándolo Todito 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 Las chips Cerquita de aquí Porque es lo típico Que te vienen a pedir al kiosco Y dices Coges el paquete de atrás Y se lo das Yo lo veo así No sé vosotros Pero yo lo veo así Venga Chocolatinas También súper a mano eh Y luego ya veis que he dejado Algún juguete Alguna cajita Con algún peluche Más los que me voy a traer yo ahora Más revistas que voy a traer luego Y quizás traiga los periódicos Entonces bueno Un poquito de todo Vale Eso es un kiosco Bueno por aquí ya va cogiendo forma Veis He hecho así la cámara rápida Todo para que no os aburráis Pero veis que está la cosa Muy guay No Pastelado Todo lo que no necesito Pero es que aquí ya va Ya va Y todavía lo que me queda Seguimos Aquí tengo el muñequito Veis voy a mover este Voy a ponerse ahí Que aunque era un muñequito dulce De azúcar Seguramente hecho con fondant Creo que me va a quedar mejor que este Y este Lo voy a poner por aquí Luego ya veré si lo coloco En una estantería De las que tengo vacías Vale Iremos viendo Yo ya sabéis que voy colocando Y recolocando Hasta que al final Queda todo como tiene que Como está a mi gusto Vamos a ver Chocolatinas A ver los globos para ahí Chocolatinas por aquí Otra muñequito de fondant Que es un gatito Que cuqui Venga pues vamos a seguir A ver me he sacado la Barbie Para que se lleve esta caja Vale Y ahora ya me queda solo La decoración Y todo esto Entonces Vamos a ver que tengo por aquí La caja me la voy a poner aquí Que se medio vea Oh que pena que no se pueda poner aquí Yo creo que la dejo Que se medio vea aquí Y voy ahora a salir aquí A recortar decoración Y luego me voy a ir a poner el look Que me tengo que poner Y acabar que me faltan revistas Y más cosas Vale pues ahora con la tijera Junto con las manualidades Que venían Uy la chocolatina Que se ha comido Junto con las manualidades Voy a poner alguna decoración Porque los kioscos Imaginaros un kiosco ahí súper colorido Por favor Sería mi ilusión de mi vida Un kiosco así Que bonito Ahora vamos a movernos Hacia aquí Para hacer la otra Hacemos otra Y vamos a poner La de los ositos A ver Que bonita por favor Y ahora aquí Vamos a poner otra vez La de las estrellas Así Y las estrellitas Ahí colocada Perfecto Porque así se ve Todo lo del fondo ¿Veis que chulada? Y luego tengo aquí otra Que bueno La podemos dejar Pues para decorar Por algún lugar Ahí mismo Monísimos los globos Un poquito más allá Venga pues ahí Creo que mejor Y ya está Y ahora Tengo que acabar De recolocar lo que me queda Cambiarme la ropa Y esperar a los primeros clientes Pero primero Es lo que os digo Hay que recolocarlo todo Y enseñaroslo todo bien Para que veáis Realmente como me queda Vale pues ahora Me voy a ir Al centro comercial A maquillarme A vestirme Y ponerme Como a mi me gusta Primero en el centro comercial Vamos aquí Salgo Uy las tijeras Se las voy a dejar aquí Para que le corte el flequillo Si hace falta alguien Y aquí vamos a poner Un pintalabios Que va a ser este Y Hombre mira por favor Que diferencia Pero sigue sin gustarme El vestido Ni el collar Ni nada Bueno pues yo me voy a ir Ahora a la tienda De ropa kawaii Para solucionar el tema De la ropa Que ya sabéis que a mi No me gusta lo que llevo puesto Y estos son unos trajes preciosos Bien Aquí estoy Aquí estamos Venga Vamos a elegir vestido Para mi Cual será mi favorito Es que es que me cuesta Un trabajo elegirlo Son todos super preciosos Que bonito este Con el mandil Y con el bolso Pero el bolso me sobra Nada Sabéis que voy a hacer Voy a irme al creador De personajes Para quitarme el collar Y el bolso Y que se me vea el mandil El delantal Y que se me vea También el vestido Por debajo Vamos a buscarme a mi misma ¿Dónde estoy? Aquí estoy Ahí Venga Venga pues le vamos a quitar El bolso Aquí Ponemos este Y luego ya retiramos Perfecto Si alguien sabe otra forma De quitar el bolso Y el collar Que no sea así Y que no haya que venir Al creador de personajes Que me lo diga Vale Y ahora aquí el collar Le pongo y le quito este Y mirad que bonito Le queda con esto Que lleva el lazo Ya estoy lista Para ir aquí Me faltan las revistas Ahora que me doy cuenta Este fuera Que te vayas para allá Colega y tú también Ay 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 Vamos a salir Y yo creo que ya estoy lista Para irme Ahora sea por las revistas Y dejar todo ya Perfectamente colocado Vale pues las primeras Revistas que voy a buscar Y son unos folletitos Unas postales digamos Va a ser aquí en el tren Vale vamos a la estación de tren Que la tengo un poco descuidada Está todo por ahí un poco tirado Pero mirad aquí Ahí tenemos todas esas postales Pues nos las vamos a llevar Ahora mismo allí Al kiosco Lo vamos a meter en esta caja Venga pues nos las ponemos Ya en el kiosco Vale ya me he quitado a Barbie Entonces ¿Dónde las pongo? Dejadme pensar un poco Ah ya sé Vamos a apartar estos dulces Que están aquí en la estantería de abajo Los voy a poner al lado De las gominolas de Halloween Que son las de los esqueletos Y los ojos Y justo ahí coloco Todas las postales así Para que las puedan ver Porque a los niños Les gusta llegar al kiosco Y poder coger las cosas Y verlas Yo si tuviera un kiosco Dejaría a todos los niños Que pudieran verlo Y tocar las cosas Sin estropearlas Claro eh Eso sí Siempre con el cuidado De los papás O lo que sea Pero yo los dejaría Pobrecillos míos Con lo que me gusta Entrar a un kiosco Y poder coger y ver las cosas Ahí está Perfecto Pues nos vamos a ir ya A por los periódicos Que también nos faltan Venga pues nos vamos a ¿Dónde eran los periódicos? Se me ha olvidado ¿Dónde había periódicos? Que me lo habéis dicho antes Ah en el supermercado O sea lo he dicho yo Pero aquí están Aquí están Venga pues vamos a salir Ven para acá Cógete un periódico Y otro periódico Bueno son revistas Más que periódicos Casi que vamos a hacer una cosa Sería mejor Una caja vacía Que estoy yo aquí Dejando las cosas Súper desordenadas No me lo tengáis en cuenta El desorden Y vamos a ir aquí Para meter esta 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 Y esta Se lo damos a ella Y nos vamos A donde más puede haber En la peluquería Aquí no hay revistas No hay revistas Así aquí hay revistas Y no hay más revistas Que una Por favor eh Que desorden Tengo todo por todos lados Sabéis que voy a hacer un día Voy a hacer un directo Ordeno mi avatar Con todos vosotros ¿Os gustaría? Si eh Me lo dejáis en los comentarios Y me decís Venga pues ya estoy aquí Vamos a ver Los periódicos ¿Dónde pongo yo los periódicos? Que no tengo espacio ahí Uno Dos No solo me cabe uno Ay madre Pues lo pongo aquí detrás No sé Es que no tengo sitio Y si me bajo No sé el que voy a hacer Bueno pues lo pongo así Mira ahí Y la cajita para acá Este señor Que se me vaya para allá Que cotilla es usted eh Y esta chica también Que se me vaya para allá Y ahora van a llegar ya Por fin Pues los primeros clientes A ver que quieren ¿Os gusta? Mirad eh Verlo todo Me ha quedado el kiosco divino No Lo siguiente A ver si le gustan los clientes Hola Ya estoy aquí Soy yo Que estoy aquí con mi kiosco Que ilusión De pequeña yo siempre quise tener un kiosco Y yo siempre jugaba a ser tendera ¿Y sabéis a quién he invitado? A Paki Está a puntito de llegar Que ganas Creo que ya viene por allí La estoy viendo Mirad Hola a todos Ya estoy aquí Eh Pero Paki ¿Qué haces vestida de Halloween? Yo te había entendido Que esto era una fiesta de disfraces Violeta Es que me lo explicas todo muy mal Pero te perdono Porque creo que es el lugar adecuado para mí Pero Paki ¿Qué es un kiosco? Te dije que vinieses al kiosco No sé que has podido entender Pues yo entendí lo que me dijiste Que era una fiesta de disfraces Clarísimamente Yo lo tengo grabado en mi cerebro Pero te perdono Si me dejas comer alguna de estas chuchas Que son tan apetecibles Que estoy viendo yo por aquí Claro Paki Venga Vamos a ver todo lo que tengo Te lo enseño y eliges ¿Vale? Vale Violeta Eres la mejor prima que yo podía tener Después de mí misma Porque ya sabes que yo soy la misma Que más se quiere a sí misma Del mundo entero La mejor del mundo De Oxford Y de Cambridge Y del mundo Estos de aquí son súper apetecibles ¿Puedo comerme uno, dos o tres? Claro Paki Mira Espera que te los doy Mmm que bien huele A mí también me apetece uno Deja de alistear mi comida Violeta Que luego tiene moquitos de los tuyos Por favor Paki no te enfades Venga toma Pruébalo Mmm Ay que bueno que estaba Me encanta Puedo comer más Puedo comer más Por favor Claro que sí ¿Quieres probar por ejemplo Una gominola de Halloween Que así hace juego con tu gorro? Claro que sí Que quiero una gominola de Halloween Porfa Porfa Vale pues ven conmigo Ven Pues aquí tienes Mira Pruébate esta Ya verás que rica Mmm Que buena pinta Voy a probarla Uy que rico estaba Aunque es que era verde Espero que no llevara moquitos Paki eres súper graciosa ¿Te gusta el kiosk entonces? Porque tengo estas revistas Mira te voy a regalar una revista Verás Mira Paki ¿Te gusta esta revista? Es de la flora y la fauna de Asturias Te cuido No te sientes ahí Que me tiras los dulces al suelo Ay perdona Pues no me interesa mucho La flora y la fauna de Asturias Perdona que te lo diga La verdad es que no Me interesa más El algoritmo neperiano Elevado al cuadrado De la university Que yo estudié Y sobre todo la gastronomía Menudos cachopos Que hay en Asturias Eso sí que me interesa a mí Y la fabada asturiana A pesar de que luego Salgamos disparados Por una serie de gases Que ocurren en el estómago Bueno en el intestino Ahí lo dejo Mira te voy a hacer una demostración Porque justamente hoy he comido Fabada asturiana 3, 2, 1 Propulsión Adiós Paki Bueno tremendis Si os ha gustado el vídeo Darle muchos likeitos Y yo como siempre Os mando millones y millones De besitos Porque os quiero Adiós